¿Sure? Veré si está en su habitación. No está ahí. ¿Cómo que no está? ¿Les dijo que saldría a algún lugar? Ella no me dijo nada. Hijo, ¿qué vas a hacer? ¿Segid qué estás buscando? El arma no está. ¿Tenías un arma? Le pertenece a Erdal. Y cuando me fui, aún estaba adentro. Hola, Erdal. ¿Has venido hoy a la casa? Está bien. Bueno, gracias por tu ayuda. Erdal no vino a la casa. ¿Sure tomó el arma? Eso no está bien. ¿Qué está tratando de hacer? Madre, mientras yo no estaba, ¿Sure dijo algo o hizo algo sospechoso? Solamente hizo una llamada. ¿A quién llamó? Dime. Ella tiene familia en Estambul, Seyid, y quería llamarlos. Realmente no le creí, pero dime qué más podía hacer. Ella no tiene dinero. Yo creo que quiso regresar con su esposo. Fikret. No vuelvas a decir eso. Seyid, ¿a dónde vas, hijo? Voy a buscar a Sure. Seyid. Seyid, te suplico, no regreses a buscar a ese hombre. Escúchame. Hermano. Hermano, piensa bien lo que vas a hacer. Ni siquiera sabemos a dónde fue Sure. Tal vez regresó a Urgub. ¿Eh? Seyid. Hermano. Hermano, por favor, no hagas esto. Seyid, por favor, escúchame. No se preocupen, la voy a encontrar. Voy a regresar sano y salvo. Entran a la casa, ahora. Seyid, por favor, Seyid. Se fue de nuevo. Mi hijo se fue. Mi hijo se fue. ¡Gracias! Ella tiene familia en Estambul, Seyit, y quería llamarlos. Realmente no le creí, pero dime qué más podía hacer. Ella no tiene dinero. Sure, ¿y tus pendientes? Me lastimaban y me los quité. ¡Gracias!